Un ataque a balazos dejó como saldo una pareja lesionada en la calle Viena, en la colonia Real San Pedro, en el municipio de Suazua. Los hechos ocurrieron en la calle Viena del referido sector, donde los agresores abrieron fuego contra la pareja mientras se encontraban en la vía pública. Vecinos del lugar reportaron múltiples disparos, lo que provocó la movilización de las diferentes autoridades y de los cuerpos de auxilio, quienes trasladaron a la mujer y al hombre hacia un hospital de la localidad.